Esto está bárbaro porque ayuda, ya es viernes a la noche, estamos en los fines de semana previos a la Navidad, a las fiestas de todos los argentinos, y bueno, San Isidro lo vive de esta manera. Así que imagínense, toda la gente que está acá viene porque quiere, lo disfruta, viene con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hermanos, con sus padres. Y nosotros lo que hacemos desde el área de cultura es promover eso. Así que se hace desde un lugar inigualable, para eso es que la puesta en valor de la Catedral, no solo tiene el sentido confesional, sino que tiene el sentido de que es el principal, de los principales lugares de la zona y de San Isidro. Así que para nosotros es una alegría enorme presentarlos, invitarlos, que disfruten San Isidro. En este caso es la parte colonial, estamos en víspera de Navidad, y los villancicos crean ese clima, ese clima además que va a favorecer la unión entre los argentinos. Y Navidad es fundamentalmente el nacimiento de Jesús, eso es lo que celebramos y lo que le da sentido. Entonces, cantar villancicos, hacer canciones que nos colocan en clima de recibirlo a Jesús, nos va a ayudar. Más allá de que, bueno, la costumbre es celebrarlo en familia, reunirse con los amigos, más en familia que con los amigos, el sentido profundo está siempre en Jesús, porque Jesús es el que nos va a traer la paz. A veces en las familias hay heridas, hay dolores, hay conflictos, hay tensiones, hay problemas, y en Jesús está la salvación. En Él tenemos que encontrar la fuerza para ir construyendo un mundo cada vez un poquito mejor, sobre todo para los que vienen atrás nuestro, que son más chicos los que van naciendo y necesitan que nosotros les preparemos un mundo mejor. Sí, la verdad que es muy lindo, vine con la familia, mi señora, mi hija, muy agradable, muy familiar, muy bueno, muy sanisidriense. En principio estaba comentando a mi mujer lo lindo que es estar en San Isidro, porque eventos como este nos enriquece a toda la comunidad y que la comunidad en sí es una comunidad muy cultural, por eso la zona norte y la zona de San Isidro tienen eventos de esta naturaleza, en número de coros, de conciertos y todo eso, los campos culturales más importantes de todo el país. Los villancicos, las canciones de Namideñas son la expresión de la fe, del folclore, de la cultura, del pueblo, de los músicos que los han compuesto, y bueno, nos dejamos llevar, la música siempre es una puerta de entrada a cosas profundas del alma y nos ayuda entonces a ponernos en clima para recibir a Jesús y construir la paz. Paz social, tranquilidad, un país normal, una sociedad donde se pueda caminar por las calles, trabajamos para eso. Y en ese esfuerzo conjunto vamos a estar todos los argentinos, la Nación, la provincia, los municipios.